Los dos mayores sistemas eléctricos del país, los interconectados del sistema central y del norte grande, tienen centro de despacho económico de carga llamado el CEDEC. Este organismo es el encargado de coordinar la operación del sistema eléctrico donde cohabitan cuatro tipos de usuarios, generadoras, transmisoras, distribuidoras y grandes consumidores industriales, como las mineras que están representadas en su estructura de gobierno cooperativo, es decir, están representadas en su directorio. La figura del CEDEC se estableció en la Ley General de Servicios Eléctricos en 1988, pero comenzó a funcionar en 1985, que hasta el 2007 su directorio estuvo integrado por ejecutivos de las principales empresas generadoras y transmisoras, que hasta ahora definen y financian su presupuesto. En 2018 entró en vigencia el reglamento de los centros de despacho económico de carga, que implicó la salida de los ejecutivos de las empresas de la mesa de la CEDEC y estableció que las empresas serían representadas por externos a las firmas, estableciéndose segmentos, donde para las empresas generadoras grandes y pequeñas, otros para los propietarios de instalaciones de transmisión y subtramisión, y finalmente uno para los clientes libres, es decir, los que compran la energía directamente a las generadoras. ¡Gracias!